Buenas Bueno, pues en esta ocasión estoy aquí ¿Por qué? Porque vengo a hacer el reto de AMC Survegal, o sea, Antonio y la verdad es que me apetece bastante y bueno, la verdad es que está todo el rato dándole vueltas y le comentamos a ver qué podemos hacer y él dice, venga, vamos a ver si disparamos aquí y a ver si disparamos allá y se me ocurre esta idea y la verdad es que él tiene muy buena imaginación y tiene para rato pero a mí lo de la imaginación siempre me ha costado un poquito la visualización e imaginación me ha costado mucho pero bueno, como todo se pega menos a la musula si se me pegara un poquito su altura, tampoco me iba a importar porque yo soy un poquito más bajita, pero bueno y a ver qué tal se me da y a ver qué tal me sale y la verdad es que tengo muchas ganas de disparar que ya sabes que me encanta, lo disfruto y deseando estoy hacerlo, haciéndolo... deseando estoy de hacerlo, así que a ver qué tal se me da así que si queréis ver más, que seguro que sí, por favor, por favor quedaros después de la intro bueno, pues en esta clase quiero dar las gracias a los antiguos y a los nuevos suscriptores porque vosotros hacéis que el canal crezca y nosotros cada vez más contentos y más agradecidos así que muchísimas gracias bueno, pues como veréis tengo aquí a una de mis mejores amigas que me encanta, me pasa una pasada siempre os lo digo, os lo diré, me pasa un acierto de carabina la verdad y me he lanzado a hacer el reto con esta porque es la que la tengo más apañada, más hecha más para mí y oye, pues por qué no, pues me gusta, pues me gusta, pues ya está así que a ver qué tal se me da bueno, voy a proceder a hacer la prueba, a ver qué tal se me da bueno, voy a proceder a hacer la prueba, a ver qué tal se me da voy a proceder aquí Gracias por ver el video. 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 Os voy a enseñar cómo se ha quedado pegada la lata arriba. La lata. Imanes de neonino. ¡Chan! Bueno, creo que está superado. Distancia a 10 metros más o menos a pulso. Y bueno, ha quedado un poco de su padre y su madre, pero bueno, el caso es que ha quedado partida. Que realmente era el reto. Fenomenal idea a la de Antonio. Bendita cabeza, se lo digo mil millones de veces, pero bueno. Y reto superado. La verdad es que es un reto muy divertido, muy entretenido, muy agradecidos a las personas que os habéis sumado. Bueno, que nos hemos sumado, porque yo también y Antonio también. Así que muy agradecidos, un reto muy divertido, muy entretenido. Y ya sabréis más. Hasta ahí puedo... Iba a decir leer, ¿no? Porque no estoy leyendo, así que hasta ahí puedo decir. Así que no me queda más, no me rollo más. Así que, gracias por todo. Y un abrazo. Y a cuidarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!